Hola amigos de la máquina del tiempo y después de recorrer de manera fugaz pero placentera la ciudad de venecia nos dirigimos a otra población llamada padua lugar de reposo de uno de los santos más importantes de la feta católica san antonio de padua allí tuvimos la oportunidad de recorrer la ribera de un canal adornado con imponentes estatuas y recorrer las calles de esta hermosa ciudad dirigiéndonos al lugar del eterno reposo del santo en mención en una imponente catedral en donde por motivos seculares no está permitido realizar grabaciones pudimos ver en las paredes una serie de criptas de olvidados religiosos que velan a la sombra la morada de san antonio allí la señora party aprovechó nuevamente para poner en práctica sus tradiciones religiosas pidiendo para los suyos la intercesión divina de san antonio de padua como patrono y santo del amor dejando atrás padua enfilamos baterías para conocer la ciudad eterna que de acuerdo a lo manifestado por sus habitantes no nos alcanzarían 100 años para conocer cada uno de los secretos y tesoros una ciudad adornada por un sinnúmero de monumentos e importantes obras arquitectónicas del pasado tales como pirámides y pequeños coliseos convertidos en residencias de las élites que otrora gobernaron la antigua ciudadela y más allá de murallas y fortificaciones nos dirigimos a un país en el corazón de roma situado en el corazón mismo de la fe católica el vaticano y allí y mucho antes de acudir a la principal de las citas nos dirigimos a conocer la tienda de recuerdos oficial del vaticano una tienda amplia y llena de recuerdos y artículos de religiosos que harían de nuestro paso por este pequeño país algo memorable no sin antes pasar de manera rápida y apresurada para cambiar la santa agua al pajarito allí en medio de góndolas y estanterías nos sorprendimos con la variedad de recuerdos y detalles que se pueden conseguir que van desde pequeñas figuritas de caballeros medievales y gladiadores pasando por lo siempre perfumados rosarios de palo de rosa así como prendas de vestir de la escudería de autos italianos ferrari finalizadas y saciadas nuestros deseos consumistas procedimos al encuentro del representante más importante de la fe católica el santo papa y después de indagar a un grupo de seminaristas por la mágica ventana donde históricamente se asoma el santo padre procedieron a señalarnos un pequeño distante marco ubicado en la parte posterior de la plaza de san pedro en donde durante este día soleado y colmado de gente de muchas nacionalidades haría su aparición el santo papa jorge mario mi tocayo y allí esperando paciente miente al inclemente rayo del sol esperamos la aparición casi divina y como si una estrella de rock se tratara apareció distante a través de la ventana el papa francisco buen giorno a discutere tra loro come pocos tu y darse la gloria patria y sigla el despidito y santo como era en un principio de siempre por los siglos de los siglos amén saludo y nuevamente así como apareció desapareció ante la vista de miles de feligreses y asistentes de diversas nacionalidades posterior a esto nos dirigimos a conocer el panteón romano uno de los mejores edificios conservados de la roma antigua el cual fue terminado en el año 126 y caminando por las calles de esta hermosa ciudad nos dirigimos a ver otro de los íconos del arte histórico de roma la fontana de trevi imponente fuente de aguas cristalinas que en estos días calurosos de verano refrescan los corazones de los visitantes y así como dicta la tradición romana arrojamos una moneda a la fuente deseando profundamente en nuestros corazones poder regresar algún día aquí la señora pati nos divierte con su excelsa puntería posterior a los deseos de nuestros corazones nos dirigimos a la columna y el foro del emperador trajano en los cuales se pueden observar y leer sobre todos sus logros políticos y sus victorias militares todo este cúmulo de monumentos e hitos históricos me permiten vislumbrar el largo camino que hombres remotos del pasado recorrieron para legarnos toda la cultura de occidente y medianamente comprender la importancia del imperio romano como el precursor de toda la filosofía de los países occidentales recorriendo las amplias avenidas no teníamos idea de las maravillas que aún esta ciudad nos deparaba y adentrándonos en el corazón mismo de la cultura occidental llegamos al monte palatino lugar en el cual y de acuerdo a la leyenda unos pequeños infantes de nombre Rómulo y Remo fueron amamantados y criados por una amorosa madre loba verdad o no, ficción o realidad, este mítico emplazamiento se convirtió en cuna y morada palaciega de todos los regentes y emperadores del imperio y al calor de los músicos que se ubican en las aceras pasan las gentes danzando embebidos en una embriagante mezcla de colores, olores e historia que tornan aún más caliente la tarde y los corazones en velano por último y transitando por esta larga avenida llegamos a una de las siete maravillas del mundo moderno el coliseo romano en donde por fin pudimos colarnos por entre sus arcos y acercarnos a las arenas en donde otrora se batían a muerte antiguos guerreros y gladiadores el ambiente caluroso pasa su cuenta de cobro a las jóvenes parejas y en un momento de descuido equivocamos el camino y nos dimos cuenta que pretendíamos ingresar por la sanidad finalmente encontramos la escalera de acceso que nos permitió deslumbrarnos y maravillarnos con las columnas y la arquitectura fruto de la creación y del amor humano allí desde estas plataformas pudimos imaginar y viajar al pasado observando mentalmente como se blandían las espadas y como las fieras indómitas devoraban a los practicantes de un incipiente cristianismo obviamente y agobiados por el calor nos refugiamos en uno de los otrora vomitorios llamados así por las dantescas reacciones que causaba la sangre entre los asistentes y por último y evidenciando nuestro paso por los pasillos y recovecos de la historia nos despedimos de Roma llevándonos en nuestros corazones la belleza lozana de una ciudad eterna no te pierdas el próximo capítulo y sigue conectado a tu canal Time Machine no te pierdas el próximo capítulo y sigue conectado a tu canal